Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Continuamos repasando las actualizaciones Android 13 de los principales fabricantes Y para el vídeo de hoy te quiero hablar de ColorOS 13 Sí, la nueva actualización que ha sacado Oppo Pero en este vídeo vamos a hacer las cosas algo diferentes para no contarte exactamente lo mismo que ya te he contado en otros vídeos Y es que para este vídeo concreto tengo un Oppo Find N2, es decir, el terminal plegable del fabricante Que además de traer todas las novedades propias de esta actualización También trae algunas sorpresas, algunos detalles clásicos de terminales plegables Así que vamos a meter la intro y arrancamos Y como viene siendo habitual en este tipo de vídeos vamos a repasar todo lo relativo a esta actualización Es decir, vamos a hablar de novedades, de funciones, de calendarios y también de terminales compatibles Y antes de comenzar sí que te quería comentar que tenemos en el canal de Topes de Gama La review de este teléfono plegable Un teléfono plegable que a mí me tiene enamorado Y que si no se me olvida te voy a dejar enlace aquí abajo en la descripción Dicho esto, vamos a empezar como siempre por el apartado del diseño Y seguramente ya lo sepas pero ColorOS 13 tiene un nuevo lenguaje de diseño En este caso el lenguaje aquamórfico Que yo sé que sigue sonando muy raro por más que lo repita Que es un lenguaje de diseño que se basa en elementos de la naturaleza Para aplicarlos a todo el tema de aplicaciones, de diseños, de animaciones, transiciones Y demás elementos que van a formar parte de esta capa de personalización Y hay que decir que creo que casa francamente bien con elementos de diseño más tradicionales Que son propios de Android 13 Por ejemplo, las tarjetas con esquinas redondeadas La integración del reproductor multimedia en el panel de ajustes rápidos Que es uno de esos detalles que es cierto que es diferente frente a lo que encontramos en Android Stock Pero que creo que en el caso de Oppo también está muy bien resuelto Ahora, seguramente ya te has dado cuenta Pero en este teléfono en concreto contamos con un elemento de diseño Que no está presente en el resto de teléfonos móviles Y es ese dock de la parte inferior Un dock en el cual vas a poder anclar aquellas aplicaciones que tú utilices de forma más recurrente Pues oye, lo típico, quiero meter aquí la aplicación del teléfono La de mensajes, la del correo electrónico y yo qué sé, Whatsapp por ejemplo Pero es que además también cuentas con una parte que está destinada a aplicaciones que tú hayas abierto recientemente Digamos que todo este tipo de funciones va a estar muy orientadas a todo el tema de la multitarea Que sin duda alguna es uno de los apartados más interesantes que tienen estos teléfonos plegables Pero antes de hablar de todo esto, quiero hacer una mención a todo lo relativo a la personalización Porque creo que es uno de los apartados que mejor trabaja la gente de Oppo Por ejemplo, el año pasado la implementación de los temas dinámicos me pareció una auténtica maravilla Y de cara a esta nueva actualización pues nos vamos a encontrar las mismas opciones pero ampliadas Podría ser el caso de la integración de packs de iconos de terceros Algo que yo creo que debería estar en todas las capas de personalización O también por ejemplo la posibilidad de cambiar todo el tema del panel de ajustes rápidos Puedes cambiar la forma de los interruptores, los colores, la organización Es decir, multitud de opciones para cosas muy básicas de tu teléfono móvil Pero también nos vamos a encontrar algunas novedades que podrían afectar a Always On Display Que podría ser el caso de la información en tiempo real de muchas aplicaciones compatibles Oye, a lo mejor he hecho un pedido a Globo por ejemplo, ¿vale? Y quiero saber en qué estado está mi pedido Pues mira, ya no tengo que desbloquear mi teléfono móvil Para tener toda la información en tiempo real en Always On Display O también la integración con Spotify Que fue una de las cosas que mencionaron en la presentación Y que lo que va a hacer es mostrarte toda la información de la canción que estés escuchando Y también los controles multimedia Y ya que hemos empezado a hablar de ciertas novedades de ColorOS 13 Pues vamos a arrancar ya con todas las funciones que te vas a encontrar en esta actualización Y quiero empezar por una de mis favoritas Las ventanas flexibles Una función que ya hemos visto en el caso de OnePlus y también de Realme Y que sinceramente pues aquí va a ser exactamente lo mismo Es decir, cualquiera de las aplicaciones que tú tengas instaladas en tu teléfono móvil La vas a poder ejecutar en una ventana flotante Que puedes hacer prácticamente lo que tú quieras La puedes redimensionar, la puedes mover E incluso la puedes ocultar si deslizas hacia la derecha Lo mismo nos va a pasar con el panel lateral inteligente Una de esas funciones que también vimos en la presentación Y que también hemos podido probar en otros fabricantes Y aquí os comentaré pues lo mismo que en vídeos anteriores Es decir, un panel lateral en el cual puedes configurar las aplicaciones que tú quieras Y que también te vas a encontrar ciertas herramientas Oye, grabar pantalla, captura de pantalla y demás opciones Pero la parte más interesante es que te vas a poder encontrar ciertas sugerencias inteligentes Es decir, sugerencias de funciones específicas Que van a variar en función de lo que tú estés utilizando Oye, en este ejemplo concreto pues a lo mejor estoy ejecutando TikTok Y me voy a encontrar diferentes configuraciones para todo el tema del sonido También nos vamos a encontrar las carpetas de gran formato Que esto parece que ya está en todos los fabricantes Que bueno, son básicamente carpetas de 2x2 Te van a mostrar hasta 9 aplicaciones Y la parte más interesante es que puedes navegar entre todas las aplicaciones Que estén dentro de la carpeta Y además para ejecutar cualquiera de ellas no tienes que abrir la carpeta como tal Por último y antes de pasar a aquellas funciones que son exclusivas del teléfono plegable de Oppo También os quiero hacer mención a los iconos convertibles en widgets Que esto es algo que también hemos visto en el caso de OnePlus y también de Realme Y que es algo que me parece que está muy bien Es decir, hay algunas aplicaciones en las cuales puedes hacer una pulsación larga Y te van a mostrar más información Ahora, si esta información tú crees que es relevante La puedes anclar en tu escritorio como si fuese un widget Y con esto pues ya te digo que llegamos al apartado que creo que es más atractivo de este terminal Que son aquellas funciones que son exclusivas de este tipo de terminales plegables Ya te digo que muchas de ellas están orientadas a la multitarea Pero hay otras tantas que no sé, a mí me gustaría ver en teléfonos convencionales Por ejemplo, nos vamos a encontrar un nuevo gesto que va a dar acceso a la pantalla dividida Y es que simplemente si deslizas con dos dedos desde la parte superior hacia el centro del teléfono móvil Lo que va a pasar es que la aplicación que tengas abierta se va a desplazar Y vas a poder ejecutar otra aplicación También nos vamos a encontrar un modo que se llama Flexform Que está pensado para que utilices el teléfono móvil apoyado en la mesa Bueno, pues lo típico, ¿no? Lo dejas medio abierto, medio cerrado Y habrá ciertas aplicaciones que sean compatibles y que aprovechen esta doble pantalla De hecho, yo solamente he visto dos Una de ellas es la aplicación de cámara Y en función de si tienes el teléfono en la mano o está apoyado en la mesa Digamos que todo va a cambiar Por ejemplo, cuando está apoyado en la mesa Lo que te vas a encontrar es que una parte está destinada a los controles Y la otra es que funciona a modo de visor En cambio, si lo tienes en la palma de tu mano Lo que te vas a encontrar es que un lado va a estar destinado a la preview de la foto que tú hayas hecho Y el otro va a funcionar como el visor de la cámara La otra aplicación que también es compatible es la aplicación de música Y aquí te diré que sí que es cierto que no le veo tanta utilidad Pero bueno, confío en que de cara a futuro nos encontremos más aplicaciones compatibles También, otra de las funciones que son propias de este teléfono móvil Es el screen switching Que esto es básicamente poder continuar con cualquiera de las aplicaciones Independientemente de si tu teléfono está abierto o está cerrado Sí que es cierto que cuando cierras el teléfono móvil Tienes que hacer un pequeño gesto para confirmar que quieres continuar con la aplicación Pero más allá de eso, te digo ya que no tiene mucho misterio Y más o menos con lo que te he enseñado hasta ahora, pues oye, son funciones bastante convencionales Pero la gente de Oppo también le ha metido cierta fantasía a algunas funciones que Bueno, no sé si están bien, si están mal Pero sin duda algunas son bastante curiosas Por ejemplo, me viene a la cabeza todo el tema de las ventanas duales Y esto es básicamente que tú puedes ejecutar una misma aplicación dos veces de forma simultánea Aquí, como pasa en otros casos, pues nos encontramos que no todas las aplicaciones son compatibles Y a lo mejor tampoco tiene sentido que todas las aplicaciones lo sean, ¿no? Porque, oye, ¿para qué voy a querer ejecutar dos veces YouTube de forma simultánea Y reproducir dos vídeos a la vez? Es algo que no tiene sentido También te comentaré que nos vamos a encontrar una de las funciones que son propias de Samsung Y no, no es la integración con el lápiz No son funciones del modo cámara Sino que en este caso son los Air Gestures Esto a lo mejor no te acuerdas Pero es una de esas funciones mega locas que sacó Samsung hace un montón de años Y es utilizar la cámara de tu teléfono móvil para hacer gestos con la mano Y así controlar tu dispositivo Aquí te comentaré que está bastante limitado Y que solamente te puede servir para silenciar el teléfono móvil O también para hacer scroll en ciertas páginas web o también en las aplicaciones Pero ya te digo que aún así es una función bastante curiosa Y por último también comentarte que obviamente con este formato de pantalla tan particular Nos vamos a encontrar diferentes opciones de cara a optimizar cualquiera de las aplicaciones que tengamos instaladas Es decir, que vas a poder configurar cualquiera de las aplicaciones que tú quieras y que tú tengas Para que utilicen un formato de 16 novenos, de 4 tercios o de 1.1 Es decir, aprovechando toda la pantalla del dispositivo Ahora, de cara al tema de terminales y también del calendario de lanzamiento Pues oye, tenemos buenas noticias Porque ColorOS ya empezó el despliegue en este mes de enero de 2023 Es decir, que terminales como los Find X5 y todas sus variaciones Y también los Find X3 ya deberían de haber recibido esta actualización Y lo mismo nos pasa con terminales de gamas más modestas Por ejemplo, los Reno 8, los 7, los 6 e incluso los Reno 5 Y también los modelos como los F21, F19, A96 Y bueno, otros tantos modelos que ya estarás viendo en pantalla Ahora, todos estos terminales que no han recibido ya esta versión de ColorOS 13 Pues oye, también van a recibir esta nueva actualización Pero habrá que esperar un poco más ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque por ahora se encuentran en fase beta Es decir, son terminales que están confirmados que van a recibir la nueva versión de ColorOS 13 Pero por ahora no tenemos una fecha definitiva Aquí nos encontramos terminales como el F21, el F19 o el A95 O cualquiera de los terminales que estás viendo ahora mismo en la pantalla Y es que en líneas generales nos encontramos en ColorOS 13 Una capa de personalización que viene a continuar el buen trabajo que había hecho la gente de Oppo años anteriores Por lo menos es la sensación con la que yo me quedo Ya te digo que de cara a todo el tema del rendimiento, de la fluidez y de la rapidez de esta capa Pues oye, yo creo que es de las más interesantes que puedes encontrar en el mercado Android Y que sinceramente creo que tiene muy poco que envidiar a Android Stock Ahora, lo que quiero saber es si tu teléfono ya ha podido actualizar Y sobre todo, ¿qué opinas de esta nueva versión de ColorOS 13? Y para ello, pues como siempre, ya sabes que puedes utilizar el apartado de comentarios Y también las redes sociales Con esto damos por terminado el vídeo de hoy Y simplemente comentarte lo de todos los días Que espero que te haya gustado Pero sobre todo que te haya resultado útil Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo como siempre Así que ya sabes, no te lo pierdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!